¡Hola! Caño, por esta época estamos muy preocupados por lo que puede pasar en torno a la quema de pólvora en el mes de diciembre. Es un mal cultural muy arraigado. Es un tema de salud pública. En plenaria del Senado de la República fue aprobado el proyecto de ley que regula el uso de la pólvora en Colombia. La iniciativa ante el Congreso contempla regulaciones que conllevan restricciones en el uso, fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento, comercialización, compra, venta y expendio de pólvora y diferentes productos pirotécnicos en Colombia. Si bien este proyecto de ley todavía está en deliberaciones en el Congreso de la República, alienta restricciones y medidas de control más severas en Medellín y el Valle de Aburrá. ¿Es así, concejal? Durante estas festividades de Navidad nosotros tenemos que cuidarnos, protegernos. El uso de la pólvora es un riesgo supremamente alto cuando no se hace por personas que estén capacitadas para hacerlo. Por favor, abstengámonos de hacerlo. Por favor, protejamos a nuestros niños y a la administración municipal establecer controles muy fuertes para poder controlar esto en las calles. Esto no es nuestra comunidad. Realmente la pólvora no nos representa ni nos genera absolutamente nada adicional en Navidad. Subsecretaria, si bien este proyecto de ley todavía está en deliberaciones del Congreso de la República, alienta restricciones y medidas de control más severas en Medellín y el Valle de Aburrá. ¿Es así? Celebramos estas iniciativas ya que desde el autocuidado y la promoción de la responsabilidad para la comunidad de no usar pólvora y de las consecuencias nocivas que tiene para la salud no ha sido suficiente. La educación y la información no basta para que la comunidad entienda que genera un gran número de discapacidades, afectaciones a la salud, las mascotas, los adultos mayores, los niños están siendo afectados por este uso irresponsable de la pólvora, no solamente en las festividades navideñas, sino también en las actividades deportivas y otro tipo de celebraciones que se hacen en los territorios. La llamada alborada es una celebración desafortunada, caló en el imaginario de la gente y ahora empresarios ilegales de la pólvora se aprovechan de esta práctica. Hacemos un llamado muy importante a la comunidad a que se concienticen de que las celebraciones pueden ser en paz, en que no empañemos estos encuentros en familia, en que sean encuentros de felicidad, de abrazos. Los sancochos, natillas y fogatas durante estas festividades aumentan los riesgos de quemadura con líquidos calientes en diciembre, sobre todo en los niños. La primera recomendación y la principal sería no usar pólvora y tener mucho cuidado con nuestros menores de edad que no se acerquen a estos líquidos calientes, a las natillas, a los sancochos y a todas estas actividades que acompañan las festividades navideñas. No sé si queremos o no, todas estas fechas como el primero de diciembre, la natillada, la hechura de buñuelos, el encuentro en familia, la noche de velitas y demás, son fechas para estar muy atentos y no dañarnos estas navidades.